¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecidos, bendiciendo, en victoria. Amén. Tenemos algunos anuncios a las personas que van a servir durante la ceremonia, durante la misa, si son tan amables de pasar allá la parte de atrás, porque ya va a comenzar la misa en unos momentos. Así es que todas las personas que van a servir como ministros de Eucaristía y con los banderines, por favor, si son tan amables para pasar la parte de atrás y comunicarse con el coordinador. También les quiero dar un anuncio. Tenemos aproximadamente con unos cinco minutos, últimos cinco minutos, para que vayan a comprar los boletos de la rifa. Cuestan solamente un dólar. Si compran más, van a tener más oportunidades de ganarse el nacimiento. Así es que están todos invitados. Cinco minutos. Que no caería nada más si se lo ganan con un dólar o con cinco. Cinco minutos tienen para que compren boletos. Así es que de una u otra manera nos ayudan para el próximo congreso. Recuerden que todos los fondos recaudados son para ayuda de ustedes. Gracias.